¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es la ausencia de control en el rebote, una sangría que los burgaleses han pagado cara en los envites en Santiago, ante Zaragoza en casa y en Murcia, precisamente donde se concedieron 21 segundas oportunidades a los jugadores pimentoneros. En Fútbol Sala, el Juventud del Círculo está viviendo su tercera temporada en la segunda división B del Fútbol Sala Nacional. Los verdiblancos han arrancado con buen pie y vienen de sorprender a los Chartave, gran favorito para el ascenso. El Juventud del Círculo dio la campanada de la jornada. Los verdiblancos tumbaron a un gigante como Chartave por cinco goles a cuatro. El equipo supo levantarse tras ir hasta cuatro veces por detrás en el marcador. Nadie nos esperábamos esta victoria, la verdad es que con los jugadores que traían ellos, las bajas que teníamos nosotros y tal, y eso es, fundamentalmente que nos metían gol, seguíamos ahí, empatábamos y oye, supimos acabar ganando. El arranque liguero ha sido muy positivo para el cuerpo técnico que ve muy bien al bloque. Está bien, está bien. Hemos hecho un poco de todo, ganado, perdido, empatado, pero yo creo que la línea que estamos siguiendo es buena. Estamos volviendo un poquito a intentar hacernos fuertes en casa, que es lo que, por ejemplo, hace dos años nos dio la salvación muy pronto, nos dio tranquilidad para toda la temporada. Es un poco la línea que queremos seguir. Y bueno, cada vez el grupo es más difícil, está más reforzado. Yo digo que he hecho de menos a un otro equipo que había otros años, que parecía desde el inicio de la competición que era, claro, candidato al descenso. Para los propios integrantes del vestuario, la clave es el buen rollo que tienen entre ellos. Es lo mejor que hay en el equipo. Todos nos llevamos de maravilla, al fin y al cabo todos o salimos juntos o entrenamos a chavales o de todo, y la verdad es que es lo mejor que tenemos en el grupo. Somos todos más o menos amigos, nos llevamos de maravilla. Además, los jugadores valoran muy positivamente la labor de su míster Raúl Zamora. Él sabe llevarlo todo, entiende todo, sabe que tenemos que trabajar, que es que venimos aquí, que es como un hobby. Nosotros tenemos nuestro trabajo detrás, que oye, es un día que si entreno, que si trabajo, que si estoy cargado, que no sé qué. Pues oye, al final él lo entiende y se lo llevamos lo mejor. Podemos todo. La próxima cita en el feudo del Tafatrans Vulcanizados Ruiz. En fútbol el Mirandés tiene día de descanso y mañana comenzará a preparar la visita al filial del Athletic de Bilbao. Los rojillos siguen con el sabor agridulce que les dejó el último partido en casa, en el que se repitió el guión de las anteriores citas en Anduba. El conjunto de Borja Jiménez volvió a verse por detrás en el marcador, tuvo que remontar y mereció ganar, pero una vez más volaron dos puntos del municipal. Por su parte, el Burgos ha gozado hoy de jornada de descanso, también después del entrenamiento de recuperación de este lunes en el plantío. Los ánimos en el vestuario han mejorado tras la victoria sumada el fin de semana en el feudo del Rápido de Bouzas. Ahí lo ven en imagen con ese tanto de Cerbero. Ahora el equipo espera aprovechar el factor campo para incrementar el número de victorias ante otro conjunto gallego, el Pontevedra. El Burgos experimentó en Bouzas una enorme sensación de alivio. La victoria en el feudo gallego permitió a los alvinegros salir del descenso y recuperar parte de las sensaciones perdidas. El Burgos cogió un balón de oxígeno enorme tras la victoria en Bouzas. En el vestuario fue una verdadera liberación tras un flojo arranque. Te quitas un peso de encima, cuando pita el árbitro final ya dices, por fin, te vas a casa con los tres puntos, tranquilo, ya con la tarea hecha y eso, pues una liberación muy grande. Una de las buenas noticias del inicio liguero es un anchón jaso que se ha ganado la titularidad contra Pronóstico. El joven central llegaba este verano de la Mutilvera y él mismo reconoce que no se lo esperaba. Yo cuando vine aquí, pues eso, quería tener una oportunidad y al llegar a esa oportunidad estar al 100%. Sinceramente no me la esperaba tan pronto y bueno, pues ha sido el trabajo de día a día y aprovechar esa oportunidad que me dieron en el segundo partido y así ha sido. Incluso el propio jugador de Ahoid no niega que la oferta del Burgos le llegó de una manera muy sorprendente. Fue el día que nos eliminamos con la Mutilvera contra el Salmantino en la fase de ascenso, ya nos metemos al vestuario y cojo el móvil y veo, te quiere el Burgos. Digo, el Burgos. Digo, pues me metí a internet y segunda B, o sea, porque no lo conocía tampoco. Claro. Segunda B y dije, ostris, pues no sé, a ver qué pasa con esto. Ahora toca centrarse en la visita del Pontevedra. El Universidad de Burgos TPF se ha colocado como líder provisional de la superdivisión masculina de tenis de mesa. Los burgaleses dieron una lección de juego y asaltaron la pista del siempre difícil Arteal por 1 a 4. A pesar de la ausencia de Jorge Aosín, la labor de Alexandru Cazacu, Francisco Ruiz y especialmente la del jienense Carlos Caballero permitió a los de Fran Berzosa sumar la segunda victoria consecutiva y coger moral de cara al envite europeo del fin de semana. El Villa de Aranda no disputará este fin de semana su partido correspondiente a la jornada cuarta de la división de plata. Los ribereños se tenían que desplazar hasta la pista del Viveros Erof Balomano Navas. Sin embargo, las obras que se tienen que realizar en el pabellón segoviano no permitirán disputar el encuentro. Ambos equipos han acordado que el choque se dispute, se celebre el 5 de diciembre. El UBUS San Pablo también en Balomano cumplió con creces en su primer compromiso de la temporada. Los pupilos de Toni Maya ganaron en la difícil pista del grupo IMQ Cobadonga por 23 a 28. Era el primer compromiso de nivel para el equipo burgalés que se hizo con el mando del partido desde el inicio y al descanso dominaban por tres goles. En la segunda mitad detuvieron el econato de remontada de los asturianos y cerraron una victoria que les permite afrontar con moral el duelo de este fin de Anteicasa Mandela. La carrera se disputará el próximo 11 de noviembre y las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre en la página web www.crossatapuerca.com y www.idjburgos.es. Este año la prueba tendrá además un componente solidario y sostenible. La organización destinará 5 euros por cada atleta que se inscriba a la financiación de los gastos energéticos de las familias más desaborecidas de la provincia. Hasta aquí este primer Deportes 8 Flash de la semana. Volvemos mañana, ya lo saben, a las 10 menos 10. Se quedan ahora con nuestro Flash del día. ¡Suscríbete al canal!